Bueno, estamos allí en los entrenamientos en el campo del complejo deportivo Gómez San Juan Macías Nos encontramos con el director técnico del equipo Juventud La Joya El día de hoy, profe Aníbal, buenas tardes para Garra Deportiva ¿Qué tal? Buenas tardes Orlando, saludos para todos Profe, primeramente, ¿cómo lo recibió el Lamballique ya después de más de un mes? Aquí, como se dice, en tierras lamballicanas y el calor del equipo Sí, tres meses ya casi van a ser No, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien Muy contento por eso, porque la gente, bueno, yo ya la conocía, ¿no? La gente de Lamballique, de Chiclayo La verdad que muy bien Las cosas se están dando Que caiga esta situación y, bueno, mantener a la joya bien alto, ¿no? Claro, profe, y esto también, como se dice ¿Cree usted que ha afectado un poco sobre esta para de lo que ha pasado? Como se dice, de las lluvias y todo eso ¿Cómo ha venido trabajando el equipo? No, bueno, trabajar no dejamos nunca de trabajar Por ahí, estos campos no estaban habilitados Alquilábamos una cancha sintética Nunca dejamos de entrenar Y sí, el ritmo se corta y por ahí no es bueno, ¿no? Pero bueno, todos los equipos estaban en las mismas condiciones Así que no es una excusa Al contrario, el seguir trabajando fue lo que nos dio la posibilidad De que cuando se reinició la competencia Estuvimos a la altura La posibilidad lleva, como se dice, cuatro fechas Cuatro triunfos consecutivos ¿Cómo va viendo el plantel? No, bien, bien El plantel, el plantel bien Uno le exige todos los días Porque sé que este equipo no tiene techo Este equipo tiene mucho más para dar Entonces cuando uno ve esas condiciones del plantel Uno le exige, ¿no? Todos los días Y bueno, y responden, responden los muchachos Sobre todo los días de la competencia, ¿no? Que es ahí donde hay que mostrar lo que uno trabaja en la semana Y para lo que están capacitados ellos, ¿no? Estamos ante la posibilidad de algo muy lindo Y lo tenemos que aprovechar ¿Cómo se encuentra el equipo físicamente? Bien, bien Se nota en cada partido Los segundos tiempos nosotros los terminamos bien Tenemos restos para jugar los 90 minutos Y bueno, después tenemos buen recambio también Los chicos que entran lo hacen bien Y bueno, eso te hace generar una competencia interna muy buena Porque cualquiera está para jugar Y los que entran lo aprovechan Y bueno, y me genera a mí tal vez esa duda, ¿no? De algún jugador, ¿no? Pero porque todos están en condiciones Eso es lo bueno Cuando te genera duda Que no sabes a quién poner Porque no tenés Es distinto Cuando tenés, la verdad que es una duda muy buena para los entrenadores Profe, se acorta el tiempo Van a jugar esta semana la quinta fecha Quedando cuatro días por disputar Y sabemos que el campeonato debe terminar Antes de la quincena de mayo ¿Preocupante por esto? Porque de repente pueden jugar partidos en mitad de semana No, no, al contrario Nosotros estamos preparados para jugar entre semana Y si así se da Creo que vamos a responder bien Porque estamos preparados, como te digo Físicamente, futbolísticamente Y sobre todo mentalmente Estamos preparados para lograr el objetivo ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, es cierto Me imagino que usted debe seguir los campeonatos De los demás distritos Porque hay distritos que están muy avanzados En el caso de Motuve, que están muy competitivos O hay equipos que están fuertes En el caso de Olmos Que también va a terminar su competencia Sala, que ya comenzó con la Ligia Los demás, ¿cómo se llama? Distritos ¿Le preocupa algo por eso? No, no ¿Ocuparme? No Lo que me tiene que ocupar el tema No preocupar Nosotros tenemos que empezar en nosotros Porque todavía estamos en la mitad de la competencia Y si bien estamos punteros Un traspié te hace retroceder posiciones Así que no estamos dispuestos a ceder el primer puesto Y después, en base a eso Ocuparme de los potenciales rivales No, a futuro Si bien yo ya tengo planificado Empezar a ir A ver otros partidos Posibles rivales que podamos tener Para ir conociéndolos Lo importante es que nosotros estemos bien Y a partir de ahí Se genera lo bueno del equipo Bueno, profe El día de hoy estuvimos acá Observando ¿Hicieron falta algunos jugadores? En el caso de Kiki Podríguez El arquero Estrada Y otros por ahí ¿Qué es lo que está pasando? No, nada Algunos tuvieron con permiso Por trabajo Y ahí tengo dos o tres jugadores Con gripe Que bueno, le di yo el permiso De que se cuiden Para que lleguen bien el domingo Partido muy importante El domingo ¿No juegan con el copontero? Sí, sí Sí, sabemos que es importante Si bien todos lo son Esta tiene el condimento De estar De que somos los dos Que estamos en la punta Y bueno No estamos dispuestos A ceder la punta Por eso va a ser Seguramente ellos tampoco Y seguramente ese condimento Va a ser que sea Que sea un partido muy vibrante Y muy emocionalmente Bien jugado Y bueno Para la gente que va a ir al estadio Que se encuentre con un buen juego ¿No? Profe, el puntaje De uno a diez La fuella No, bueno Eso Eso es Eso lo tienen que poner ustedes O sea, no lo puedo decir yo Creo que Yo trabajo No sé Del comando técnico Trabajamos para Para que el equipo Funcione Funcione en todo sentido Y bueno Esa Esa condición Es la que estamos tratando De que no decaiga Y después el puntaje Bueno No sé Para mí es lo máximo O sea, estamos jugando muy bien Pero Son ustedes me parece Claro Aníbal Monfeón es contento por ahora Con estos tres partidos Con el rendimiento del equipo Sí, sí, obviamente Se ganó Siempre Tenemos Una buena cantidad de goles a favor La valla invicta Entonces eso La verdad que Que queremos mantenerlo Claro, profe Como se dice No seguir manteniendo Se vienen equipos muy fuertes En estas últimas fechas Que van quedando ¿No? Y esperemos pues Que el equipo siga creciendo, profe Algunas palabras Para la afición Que siempre apoya Siempre está alentando En cada fecha En cada partido No, que sigan Que sigan en esa condición Que el equipo Todavía tiene mucho para dar Que el aliento De la gente Ayuda mucho Ayuda mucho A los jugadores El aliento que viene De las tribunas Nosotros Se lo devolvemos En el campo de juego Con Con el funcionamiento ¿No? Del equipo Y con los buenos resultados Así que Sigamos Sigamos todos Tirando para el mismo lado Que esto Tiene que dar fruto Bueno, profe Le agradezco El día de hoy Por brindarnos unos minutos Y esperemos Que el domingo Salgan trefiadores Con el rival Como es San Miguel Muchísimas gracias Orlando Un saludo Para toda la afición Salgan trefiadores Salgan trefiadores Gracias.